10 Mejores Remedios Caseros para la Diabetes La diabetes es un trastorno del metabolismo de la forma en que nuestro cuerpo utiliza los alimentos digeridos para el desarrollo y la energía. Es ampliamente aceptado como una de las principales causas de muerte y discapacidad en los Estados Unidos. Está conectado con complicaciones a largo plazo que afectan casi todas las partes del cuerpo. Es una enfermedad crónica y progresiva que tiene un impacto en casi todas las partes de la vida. La diabetes crece cuando el cuerpo no puede utilizar la glucosa adecuadamente. La insulina es una hormona que es esencial para convertir azúcar, almidones y otros alimentos en energía. La insulina permite que la glucosa para pasar de la sangre en el hígado, músculo y células de grasa, donde se utiliza como combustible. En la diabetes, los molesta y sistema inmunológico destruye las células beta productoras de insulina en el páncreas. Cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina a suficiente frecuencia, pero por razones no identificadas el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera eficaz, una condición llamada resistencia a la insulina. Tipo de diabetes Diabetes tipo 1 El cuerpo deja de producir insulina o produce muy poca insulina para regular el nivel de glucosa en sangre. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo destruye T-insulina productoras de células del páncreas, llamadas células beta. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. La diabetes tipo 1 crece con mayor frecuencia en niños, pero puede ocurrir a cualquier edad. La diabetes tipo 1 comprende alrededor de 10% del total de casos de diabetes en los Estados Unidos. La diabetes tipo 1 es generalmente reconocida en la infancia o en la adolescencia y puede ocurrir en una persona mayor debido a la destrucción del páncreas por el alcohol, la enfermedad, o la extirpación quirúrgica o la falta progresiva de las células beta del páncreas, que producen insulina. La diabetes tipo 2 se está diagnosticando más gradual en los niños y adolescentes. La diabetes tipo 2 es más común en las personas mayores, sobre todo en personas que tienen sobrepeso, y ocurre con más frecuencia en los afroamericanos, indios americanos, algunos estadounidenses de origen asiático, nativo de Hawaii y de otras de las islas del Pacífico, y los hispanos barra latinos. El páncreas segrega insulina, pero el cuerpo está parcialmente o completamente incapaz de utilizar la insulina. La diabetes tipo 2 es clásicamente reconocida en la edad adulta, por lo general después de la edad de 45 años. La diabetes tipo 2 se controla normalmente con la dieta, la pérdida de peso, ejercicio y medicamentos orales. Aquí está una lista de algunas de las mejores remedios caseros para la diabetes. Remedios caseros para la diabetes. 1, el más eficaz remedio casero para la diabetes es calabaza amarga y demostró ser útil en el control de la diabetes. Para mejores resultados, el diabético debe tomar el jugo de unos 4 o 5 calabazas amargas cada mañana con el estómago vacío. 2, tomar el jugo de Bilba y Parijataka deja en partes iguales para remedio natural de la diabetes. 3, la grosella espinosa india, con su alto contenido de vitamina C, se mide importante en la diabetes. Una cucharada de su jugo, mezclado con una taza de jugo de calabaza amarga, tomada diariamente durante 2 meses, despertará los islotes de Langerhams, es decir, el grupo remoto de las células que secretan la hormona insulina en el páncreas. Esta mezcla disminuye el azúcar en la sangre en la diabetes. Este es otro efectivo remedio casero para la diabetes. 4, las semillas de parslane son útiles en la diabetes. Una cucharadita de las semillas se debe tomar cada día con media taza de agua durante 4 o 5 meses. Además, se aumentará la insulina del cuerpo y ayudar en la curación de la diabetes. 5, incluye ponerlo en la dieta es un excelente remedio casero natural para la diabetes. 6, tomar dos cucharaditas de semillas de fenogreco en polvo con leche. Dos cucharaditas de las semillas también se pueden consumir todo, todos los días. 7, las hojas tiernas del árbol de mango se consideran tan buenos remedio casero para la diabetes. Una infusión se hace por remojo 15 g de hojas frescas en 250 ml de agua durante la noche, y apretar bien en el agua. Este filtrado se debe tomar cada mañana para manejar la diabetes temprana. Como opción, las hojas deben secarse a la sombra, en polvo y en conserva para su uso cuando sea necesario. La mitad de una cucharadita de este polvo se debe tomar dos veces al día. 8, el jugo de margosa es un remedio casero natural cooperativa para la diabetes. 9, te vaina del frijol de cuerda es un magnífico natural es remedio casero para la diabetes y puede ser sustituido por la insulina. 10, comer 10 frescos de curry totalmente hecha y derecha deja cada mañana durante 3 meses. Evita la diabetes debido a factores genéticos o hereditarios. Salicy 동ac fixator.